De verdad que es un privilegio estar aquí hoy porque supone la culminación de un proyecto que lleva varios años en marcha. Es un evento que marca un comienzo, es el primer foro de encuentro de comunidades autónomas en torno al dato. Lo que espero es que este primer encuentro sea la base de muchos más y sobre todo una colaboración fructífera. Gracias, Iscarri Casco. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.